Antes de empezar, hay que recordar que lo importante es la salud. Entonces, si tienes algún problema, alguna enfermedad, alguna patología crónica, cardiaca, respiratoria, evidentemente tienes que ponerte en manos de profesionales si quieres empezar esta actividad deportiva. Si no es tu caso, eres una persona sana, que bueno, aunque tengas un poquito de sobrepeso, tampoco es muy importante, pues podemos iniciarnos en esta actividad. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir viendo. Velocidad, cómo preparo mi circuito, distancias, vamos a ver el tema de la respiración y luego vamos a iniciarnos en una técnica básica. Si no empezamos con la técnica desde el principio, vamos a coger unos vicios y sobre todo que el gasto energético va a ser muy alto y nos podemos frustrar porque el resultado va a ser escaso. Evidentemente, no hay ninguna regla mágica que valga a todo el mundo. Vamos a utilizar un poquito el sentido común y adaptar un poco. Con las nociones básicas, adaptarlas cada uno con los cuatro tips que vamos a ir diciendo. Cada uno lo adaptará a su forma y a su persona. Venga, empezamos. Número uno. Ritmo. ¿Qué ritmo o qué velocidad tengo que llevar cuando salgo a correr? El ritmo lo va a marcar su respiración. Vamos a intentar correr siempre sin jadear. Si rompes a jadear y no eres capaz de mantener una respiración normal, deja de correr o baja el ritmo. ¿Vale? Ese va a ser nuestro indicador de cómo lo tenemos que hacer o cómo lo estamos haciendo. Lo bueno que tiene esto es que evidentemente no todo el mundo va a romper a jadear a la misma velocidad. Entonces nos va a ayudar a personalizar mucho esta salida que decimos. Que bueno, que cada uno partimos de una base. Así que yo, por ejemplo, me pongo a correr y tengo que ser capaz de hablar. Aunque no recomiendo hablar, ¿vale? Pero si yo ahora mismo empezara... Me estaría pasando de ritmo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bajar el ritmo. Para poder, hasta que se haga para controlar la respiración. De la respiración hablaremos más tarde, ¿vale? De momento, no romper a jadear. Bueno, muy bien. Ya sabemos a qué velocidad tenemos que empezar a correr. ¿Dónde corro? Esa es otra buena pregunta. Que si no solemos hacer. O una buena pregunta que no nos solemos hacer. Directamente empezamos a correr. Vamos a ponérselo fácil a nuestro cuerpo. Queremos que aprenda algo o que se acostumbre a algo que no hace. Todas las trapas que le pongamos de golpe va a ser un perjuicio para él. Y sobre todo para nuestra mente. Se corre con la mente. Se corre con el cuerpo, pero sobre todo con la mente. Es un deporte que mentalmente te suele exigir bastante. Y a veces nos autoexigimos bastante. Por culpa de estos cacharritos, muchas veces. Estás siempre mirando el reloj, el ritmo, vas apretado, les metes. Y se pierde un poco la alegría de correr por correr. Por disfrutar. Yo voy a intentar que disfrutéis corriendo. Entonces. Yo mira, estoy en un campo más bien feo de cojones. Vivo en Mérida. Hoy es 16 de julio. Ayer llegué del norte de España. Y he pegado un cambio de temperatura ayer. No era persona, ¿vale? Me he despertado temprano porque he dormido mal. Y me he venido a... ¿Dónde? Pues donde suelo venir yo. Que yo es al lado de mi casa. Que tiene unas cuestecitas que me gustan. Que es súper tranquilo. Que puedo ir con mi perrete que está por ahí abajo. No sé si lo veis. Corriendo. Y bueno. Yo sí. Pero yo no empecé aquí. Yo me fui a un parquecito. Llano. Que está al lado del río. Donde había mucha gente corriendo. Andando. Había ambiente de... De... Para correr. Te apetecía. Es como el que va a una biblioteca a estudiar. O a un... Que hay mucha gente haciendo lo mismo. Y parece que se contagia. Pues esto es un poco igual. Buscaros un sitio que os apetezca. Que os sea agradable para vosotros. Que tenga... Que haya más gente. Si podéis. Hay gente que dice. Es que yo tengo unas horas muy malas. Y no sé. Pues chicos. Pues si no puedes. Tendrás que apañarte con lo que tengas. Pero si puedes elegir. Pues elige una zona agradable. Una zona con ambiente. Y esa va a ser... Tu zona de correr. Por lo menos al principio. Luego llegará un momento en el que te quieras salir de allí. Y deberás salir de allí. Pero vamos a empezar. Intentando no poner trabas que se pueden controlar a nuestra mente. Me ha salido aquí un perrito. Que es lo que tiene el crosscampo. Pero bueno. El mío es muy tranquilo. Y no está haciendo nada. Otro condicionante sería la distancia. A ver. A mí ahora mismo la distancia es una cosa que no me preocuparía en nada. Lo importante es ser capaz de mantener durante un tiempo corto el gesto de correr. O sea. La distancia se irá ganando con el tiempo. Entonces. La distancia puede variar. Va a variar según el ritmo que seamos capaces de llevar. Y los tiempos que vamos a ver ahora. Que son los que nos va a condicionar la distancia. Me explico. Hay que empezar haciendo ciclos de andar y correr. Por ejemplo. Yo ahora estoy andando. Voy más bien despacio la verdad. Andar. Sería más bien. Andar con brío. ¿Vale? Y vamos a hacer. Tres minutos andando. Tres minutos andando. ¿Qué necesitaríamos? Un reloj. Pero no un reloj con GPS. Ni un reloj. Nah. Un reloj. Que veamos el segundero. Y que sepamos. Y el minutero. Que sepamos los minutos que llevamos. No hay que asesinarse con los ritmos. Con las distancias recorridas. Por lo menos al principio. Porque si no. Gran parte de las personas que fracasan con este tipo de actividad deportiva. Es porque se frustran. No encuentran resultados. O ven que se cansan cada vez más. O que salen un día. Y no son capaces de salir más. Porque están muy cansados. Vamos a empezar poquito a poco. Y veréis como así. En cuestión de unos meses. Estáis corriendo. Incluso menos. Vale. Entonces. Tres minutos. Pasa los tres minutos. Y me pongo a correr. ¿Cuántos minutos? Dos. Dos minutos. Y si me pongo a jadear al minuto. Bajo el ritmo y aún así. No soy capaz de controlar la respiración. Pues no estás preparado para hacer tres minutos. Te pones a andar. De paseo así. Pues no. Vas andando así. Que puedas respirar bien. Pero así. Cuando te quieras dar cuenta. Serás capaz de correr los tres minutos. Los dos minutos. Perdón. Después de esos dos minutos. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a andar otra vez. ¿Cuánto? Otros tres minutos. Después de esos tres minutos. Hacemos otros dos. Y este ciclo lo repetimos tres veces. O sea. Tres minutos andando. Dos corriendo. Tres andando. Dos corriendo. Tres andando. Y dos corriendo. Y para finalizar. Pues un periodo de tres a cinco minutos. De recuperación. Que nos bajen las pulsaciones. Que nuestra respiración se normalice. Y terminaríamos. La fase de entrenamiento. O adaptación al running. O a empezar a correr. ¿Vale? Así que. Que evidentemente. Si en esos dos minutos. Corremos más. O. Nuestro paso caminando. Es más. Brioso. Es más alegre. Vamos a hacer más distancia. Si no vamos a hacer menos. Pero eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es. Ser capaz. De mantener. Nuestro cuerpo. En esa actividad. Durante un tiempo. Para que nuestro corazón. Se vaya acostumbrando. Nuestra musculatura. Se vaya acostumbrando. Y de ahí empezar a progresar. Y sobre todo. Que cuando acabemos el ejercicio. Acabemos a gusto. No con una paliza. Si tú acabas con una paliza. Tu mente. No es tonta. No está acostumbrada al sufrimiento todavía. Ese deportivo. Ose de esa de exigencia. Y no va a querer salir. Mañana vas a intentar ponerte las zapatillas. O pasado. Que yo recomendaría al principio hacer los días alternos. Y te va a decir que no. Que te vayas a paseo. Tú. Que no vas a correr. Que no vas a correr. Así que ya tenemos las dos pautas principales. De cómo hacer el entrenamiento. Sabemos cómo tenemos el control de la velocidad. Y cómo controlamos la distancia. Que es a través de. Del tiempo que utilicemos corriendo o andando. ¿Vale? Así que. Nada. Vamos a ver ahora. El tema de la respiración. Y un poquito de técnica de carrera. La respiración. Este es el gran hándicap. De los que empiezan a correr. Porque mucha gente. Me ha dicho que no sabe respirar. Es que me han dicho que no sé. No sé respirar. Vamos a mezclar un poco. Con lo que sería la técnica de carrera. A ver. Yo no he venido muy preparado. Quizá con el tema logístico. Porque tengo nada más que con el móvil. Pero bueno. Vamos a intentar que veáis. Que no se puede hacer. Si yo respiro. Con mi diafragma que está aquí. Que es la cúpula diafragmática. Mi diafragma tiene que bajar. Y tiene que subir. Para mover. Las costillas. Y que se cree la presión necesaria. Para mover mis pulmones. ¿No? Para que se expandan mis pulmones. Y entre aire. Y relajarse para que salga. ¿Vale? Muy fácil y muy rápido. Y bueno. Lo que sí tenemos que tener claro. Que esta zona es muy importante. Para respirar. No esta. Que también. Pero esta. Si yo corro así. Que voy a chaparrar perdido. ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy. Yo aquí. No soy capaz de casi de coger aire. Porque tengo. Anulado prácticamente el diafragma. Entonces tenemos que trabajar con una postura correcta. ¿Cuál sería la postura correcta? Resto. Vamos a ver. Que no hay que ir así. Como si fuéramos a que. Ortopédicos perdidos. Yo te. De hecho. Mi postura no es que sea muy erguida. Que digamos. Porque yo reconozco que. Tengo una postura más bien. Con de hombros caídos y tal. Pero si intento. Tener el pecho. Lo. Lo más recto posible. Mi espalda. A nivel dorsal. Para eso hay que mantener. Corre un poquito activo. Por lo que hace la zona abdominal. Un poquito activa. Y que yo. Cuando corra. Sea capaz. De hinchar los pulmones. Si estoy así. Estoy trabajando siempre con musculatura accesoria. Respiraciones muy superficiales. Que son poco efectivas. Y no me va a entrar suficiente oxígeno. O va a ser muy gastoso. Muy costoso energéticamente. Entonces eso no nos interesa. Porque nos vamos a cansar el triple. Entonces. Posición inicial para correr. Yo me coloco. Me coloco recto. Me dejo caer. Ligeramente hacia adelante. Pero el cuerpo entero. Yo no hago así. Con mi espalda. Yo es como que me dejo caer hacia adelante. Y cuando ya me dejo caer hacia adelante. Es como que no dejo caer al cuerpo. Para adelante. ¿Vale? Como veis. Estoy recto. No estoy así. Así. Me cuesta mucho meter aire. Así. Meto mucho mejor el aire. Es una cuestión de anatomía y de mecánica. Norte. Vámonos. Ahora me toca subir. Es cuestión de eso. De un poquito también de la postura. Pero luego claro. Lo ideal es respirar por la nariz. ¿Por qué? Porque lo primero calentamos más el aire. Que nos entran los pulmones. Bueno. A nivel de fisiología humana. Es lo más correcto. Tenemos los pelillos. Que nos evitan la entrada de polvo. Bueno. Todas estas cosas. Si yo fuera capaz de hacer así por la boca. Bueno. No sería un jadeo. Pero. Se te reseca mucho la boca. No es lo ideal. ¿Qué vamos a intentar hacer? Vamos a hacer un ritmo. Vamos a contar. Veces que entra el aire. Veces que sale el aire. Vamos a intentar cogerlo por la nariz. Soltarlo por la boca. Y nos vamos a escuchar hacerlo. ¿Vale? Porque es la forma de. Bajo mi punto de vista. De controlar la respiración. Cojo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y así los minutos. Si somos capaces. Imaginaros. Bajo ritmo. No sería lo que más hablaba antes. Jadeo. Bajo ritmo. Soy capaz de volver a controlar la respiración. Sigo corriendo. Hasta los dos minutos. No soy capaz. Me pongo a andar. Hasta que recupero la respiración. Controlamos el tiempo. Una vez que tenga controlada la respiración. Dejamos pasar unos minutillos más. Y empezamos otra vez a correr. Hemos dicho que correr. Es un desplazamiento hacia adelante. Entonces, claro, yo veo mucha gente corriendo. Y va así. Va pegando bote. Toda la energía esa que vas pegando bote. Estás disipando energía. Hacia arriba. ¿Para qué quieres? Si correr no es saltar. Es avanzar. Eso sí que me quiero que te dejes en la mente. Es avanzar. Es ir hacia adelante. Si yo me pongo a correr y llevo los brazos así. Hay mucha gente que va con los brazos cruzados. Es una energía que estoy echando para allá. ¿Para qué vale esa energía? No vale para nada. Estamos malgastando energía. Se corre con todo el cuerpo. No con las piernas. Si yo mi brazo. Cuando braseo. Que es muy importante el braseo. Eso es súper importante brasear. Si yo cuando braseo. Lo cruzo aquí como hemos dicho antes. Y lo subo. Voy como saltando. O voy muy cruzado. Todas esas energías estamos disipando. Si yo mi braseo. Lo proyecto hacia adelante. Sin que más o menos. La referencia es la línea del pezón. Sin que pase de la línea del pezón. Yo lo proyecto hacia adelante. ¿Qué estoy haciendo con mi mano? Lanzar hacia adelante. Cada vez que yo braseo. Estoy impulsando hacia adelante el cuerpo. Por eso. El braseo nos va a condicionar mucho también la forma de correr. Y hay que intentar practicarlo desde cero. Luego hay técnicas de carrera. Vídeos. Tengo ya algunas de técnicas de carrera. Que para los que puedan. Y que se vean en forma para ir empezando. Porque son de más intensidad. Para hacer un skipping rápido. Da más intensidad. Hay picos de pulsaciones. No está mal. Para empezar también a coger un poquito de fondo. Compaginar esto con técnicas de carrera. Y con fuerza de piernas y demás. Pero ahora mismo lo que estamos es a lo que estamos. Que es a empezar a correr. Entonces el concepto ese hay que tenerlo muy claro. Se corre para avanzar hacia adelante. Y toda la energía de nuestro cuerpo tiene que ir destinada o focalizada en avanzar. Corriendo no se debería encargar ni los gemelos en exceso ni la zona de las espinillas, del tibial. Corriendo lo que se tiene que notar es el trabajo muscular. Generalmente es en los cuádrices. En el muslo vamos, en toda la vida. Aquí es donde se tiene que sentir el esfuerzo, el quemazoncillo ese de correr. Si sentimos gemelos y demás es porque estamos corriendo regular. Sobre todo por la pisada. Porque recibimos mucho con el talón y salimos muy en punta. El pie, que esto es el último apunte que creo importante como técnica de carrera para empezar. El pie tiene que intentar no recibir con el talón. Hay que intentar recibir el impacto con el suelo, con la zona media del pie. Sobre todo, que eso va a ser más difícil a lo mejor al principio. Pero sobre todo no contactar muy pronto. O sea, no poner el pie muy lejos del cuerpo, por delante del cuerpo. Hay que intentar que el pie caiga casi a la altura de la cadera. Lo que hay que intentar es llevar el pie como tonto, como muerto. Como plan, 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 plan. No, ton, 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 como escarbando. No, como piso, no como si piso aquí clavo y saco, clavo y saco, clavo y saco. No, sería más como pongo, 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 pongo. Ese es el concepto por lo menos que quiero que tengáis en la cabeza. Que el pie va relajado, va suelto. Va un poco como la mano tonta. Como una mano tonta que va dando palmaditas, va ahí. Pues ese sería el trabajo del tobillo. El vídeo, sé que está un poco así hecho de aquella manera. Porque hoy me he levantado muy temprano y digo, bueno, voy a hacer ya el vídeo. Voy a grabar unos consejillos. Si queréis profundizar en alguno de los puntos, me lo decís. Intento hacer un vídeo un poco más concreto. Un poquito mejor grabado. Y bueno, todas las recomendaciones que me hagáis o todas las propuestas, pues las tendré en cuenta para vídeos futuros, ¿vale? Pues un saludo. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartir y suscribiros al canal. Un saludo y tengáis buen día. Un saludo y tengáis buen día.